Así quedaron las calles y las casas llenas de lodo, piedras y material de arrastre que dejó el paso del río Palca. Los negocios inundaron y las personas debieron sacar el agua toda la noche y esta mañana. El agua ingresó a esta pensión provocando daños. La gente también cuenta que rescataron a una anciana de esta casa y la trasladaron para evitar mayores daños.